Ahora regresamos al Evangelio de Marcos Al Evangelio de Marcos estamos viendo de cómo es que Marcos ocupa el término Evangelio Vamos a ver primero Marcos, y esto va a ser corto porque son los dos versículos Marcos capítulo 1 Versículo 14 y 15 Dice así Después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea Proclamando el Evangelio de Dios Y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado En el Evangelio Esto ya lo es, que es el Evangelio en el primer encuentro con la verdad En el segundo hablamos bastante acerca de eso Que es el Evangelio Así comienza el Evangelio de Marcos Dice, el principio de Jesucristo, el Hijo de Dios Y solo en ese versículo estuve muchos minutos hablando así Que yo le invito a que vaya de vuelta a oír lo que ahí digo Que es el Evangelio Cómo se entendía el Evangelio en esos tiempos De dónde viene el Antiguo Testamento, el concepto del Evangelio Y así poder usted ver cómo trabaja esta palabra Y ahora vamos a ver cómo Jesús la usa Marcos no explica el por qué se encarcela Juan Porque dice, después de que Juan había sido encarcelado Simplemente no explica nada Eso lo leemos en Juan 6 del 14 al 29 Interesante es que cuando nosotros sabemos Que el nombre de la mujer que bailó para Herodes era Salomé Pero usted búsquelo en la Biblia Y no lo va a encontrar ese nombre ¿Por qué? Porque Salomé es el nombre que encontramos en Josefo Josefo es el que nos dice el nombre que encontramos en Josefo Josefo es el que nos dice el nombre de la hija de esta mujer Que al final le dijo a la hija que pidiera la cabeza de Juan En un sartén, una charola o como usted le quiera decir Fue ahí cuando, y así vemos las cosas Bueno, en Juan 6, 14 al 29 Ahí vemos nuestra explicación Habiendo dicho esto Aún vemos lo que le ocurría a Juan el Bautista Lo que le ocurre a Juan el Bautista Es un presagio de lo que le ocurrió a Jesús también Esto lo vemos en el uso del verbo Paradoteinai Que es entregado Porque después a Jesús Que es usado para Jesús en Marcos 3, 19 9, 31 10, 33 14, 10 14, 10 14, 10 14, 11 18 21 41 42 42 Versículo 44 Marcos 15, 1 Versículo 10 Y versículo 15 Presencia de esta palabra Ahora podemos ver que es el tema de Jesús Ser entregado es muy presente en Marcos Y como vimos lo repite y lo repite y lo repite Jesús Galilea es la parte norte de Samaria Donde Jesús parece haber hecho la mayoría de su ministerio Samaria es administrada por Herodes Antipas Mientras que Judea es gobernado por los militares Por hablar así Por que todos sepan Aquellos convividos bajo gobiernos militares Ya sabemos lo que está pasando ahí De que Juan el Bautista Lo decapitaron Jesús vino a Galilea Donde Herodes Antipas es el rey El tetrarca Y de ahí viene él predicando el evangelio de Dios Es bien Es el evangelio de Jesús Pero Jesús dice el evangelio de Dios Después de su enfrentamiento con Satanás Porque acordémonos que Jesús Viene de enfrentarse Lo anterior de los versículos Del versículo 9 al 13 Vemos a Jesús peleando contra el diablo En el desierto Y eso es lo que Eso es lo que vemos Antes de que él venga a proclamar el evangelio Después de su enfrentamiento con Satanás Jesús aparece proclamando el evangelio El mensaje es doble Es doble Los edores se deben de arrepentir Y creer al evangelio Que es El tiempo se ha cumplido Y que el reino de Dios ha acercado Ya vimos en el verso 1 Lo que el evangelio es Y Jesús proclama el cumplimiento De la promesa de Dios Eso sin Isaías 52 6 7 Isaías 52 6 7 Dice así Y por eso es que se dice Que el Que Isaías Es el que contiene el evangelio En el antiguo testamento Porque él habla Estamos hablando acerca de De cómo la Septuaginta Está ocupando este término evangelio Por tanto mi pueblo conocerá mi nombre Así que aquel día comprenderán Que soy yo el que dice M aquí M aquí O sea que Dios aquí M aquí O sea que Dios regresa Que hermosos son los Sobre los montes Los pies que traen Buenas nuevas O Eungelion Ese sería en el griego Del que anuncia la paz El que trae Las buenas nuevas de gozo Otra vez Buenas nuevas Eungelion Del que anuncia Acción Tu Dios Reina Entonces Jesús trae El reino de Dios En sí A Israel de nuevo Algo que se fue La presencia de Dios Se fue Ahora En Jesús El Señor Yahweh Regresa Tremendo Para Para Porque nadie Todos decían que eran profetas Todos decían que eran Personas enviadas por Dios Y Jesús también dijo eso Pero Jesús en su mensaje Donde dice De que Jehová Iba Yahweh Porque Jehová Es una palabra Que viene del siglo XI Del siglo XII Que Yahweh Iba a Regresar Que Yahweh Iba a Regresar Para Israel Jesús Se pone como Ese personaje Que él es El que ha regresado A Israel Por eso les digo Que ¿Quién es Jesús? Vamos a comparar esto Con Segundo de Baruch 4.3 El mensaje de Jesús Es más urgente Que el De Juan Juan llama arrepentimiento Pero Jesús Es 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 más Más confrontativo Cuando Por lo que dice Cuando él dice esto Lo siguiente Diciendo Y diciendo El tiempo se ha cumplido Y el reino de Dios Se ha acercado El reino de Dios El tiempo se ha cumplido O sea que El tiempo que le iba Iba a regresar Yahweh Arrepentidos Y creer En el evangelio De un Gelion En las buenas Nuevas Y cuando un judío Oía Las buenas nuevas Son las buenas nuevas De restauración Son las buenas nuevas Que el Señor El siervo Tenía que morir Y una de las cosas Que tenemos que tomar En cuenta Es que el concepto De siervo En el antiguo testamento Isaías 53 Se consideraba Que iba a ser Israel Israel es el que iba A sufrir Y esto lo vemos Por eso mencioné En Primera Baruc En Primera Baruc 43 Y también En Cuatro Macabeos Y esto es una cosa Que muchos de los que creen En la sustitución penal En Macabeos En Cuarto Macabeos Se dice Que unos tienen que morir Y que esa sangre Iba a ser contada Iba a ser contada Por Dios Como para toda la nación Y si se recuerda usted Que cuando Jesús Está siendo juzgado El sumo sacerdote Dice algo Que es mejor Que uno muera Por toda la nación Que la nación Sea arrasada O sea que ese concepto De sustitución Ya existía Dentro del Segundo Templo Ahorita La cita De Cuarto De Cuatro De Macabeos Ahorita No me estoy No me estoy Recordando bien Pero si Les pude Hacer Segundo Baruc Cuarenta Tres Bueno Entonces Este es el evangelio El evangelio es De que Dios regresa Dios regresa Que Dios Está regresando Para restaurar A Israel Donde Él estaba Donde Donde había estado Antes A volver A reinar A reinar El reino Iba a ser Restaurado Por medio Del Señor Por eso Es que mucha gente Quería Literal Y eso No pasó Y por eso Es que Se enojaban Con Jesús Y por eso Lo llevaron A la cruz Así que Este es el evangelio Estos dos versículos Les recomiendo Que se vayan De nuevo A un encuentro Con la verdad Número dos Donde explico En forma muy detallada Que es lo que es El evangelio Y Jesús Y Jesús Agarra Esa definición Que viene De Isaías Y también Todo lo que viene Con Isaías Que no solamente Que con presión Son los pies De los que Mandan por los montes De los que traen Buenas nuevas No También habla Que tu Dios Reina El reino De Dios El reino De Dios Acercado El reino Dios Se acerca Se acerca Y como es que Por eso se tiene que Proclamar Que el reino Se ha acercado Una vez más Se los leo El tiempo se ha cumplido Y el reino Se ha acercado Arrepentidos Y creed En el evangelio Arrepentidos De que Y después El desarrollo Del evangelio De Marcos Marcos El bautista También Juan el bautista Llamaba a la gente Decía Tras mi Vieron uno que es más poderoso Que yo A quien no soy Dino de desatar Inclinando Bueno Eso lo dice después Dice Esto es lo que decía Como está escrito En el profeta Isaías Y aquí yo envío Mi mensajero Delante de ti Delante de tu faz El cual prepara Tu camino Vos que clama En el desierto Preparad el camino Del Señor Hace sus sendas Y como les dije La vez pasada Y como ya expliqué La vez pasada Estas son Dos veces Dos veces Está Este Está poniendo Dos versículos Juntos No solamente Isaías Sino que está citando Otra persona Pero necesitan Oír eso Dice Juan el bautista El cuatro Apareció en el desierto Predicando el bautismo De arrepentimiento Para el perdón De pecados Y acudía Toda la región De Judea Y toda la gente De Jerusalén Y confesando Sus pecados Eran bautizados En el río Jordán Y predicaba Diciendo Tras mí Viene uno Que es más poderoso Que yo A quien no soy Digno de satán Inclinándose La correa Inclinándome La correa De sus sandales Y vino Jesús Y yo bauticé Con agua Pero él lo bauticera Con el Espíritu Santo Y después Viene Jesús Y fue bautizado Por él Por Juan Y después Se fue al desierto Y después El Señor Empieza su ministerio Lo primero que dice El tiempo se ha cumplido Y el reino de Dios Se ha acercado Se ha acercado Ese reino Arrepentido Si creen el evangelio No les está diciendo Miren Necesitan ser salvos Que es implícito El reino de Dios Se ha acercado Esas son las buenas nuevas Arrepentido Si creen el evangelio ¿Cuál es el evangelio? Que el reino de Dios Se acerca Y que hay un rey Y que ese rey Demanda arrepentimiento No nos va a No es un rey Que nos va a dar Todo lo que la cara Nos pida Como César Desde el trial Lo demás No Este es Un rey Que pide arrepentimiento Es un rey Que es Que está reinando Ya Bueno Eso es lo que les quería decir Este día No es un rey No es un rey No es un rey No es un rey